Muy buenas chavales, atención porque Belén Esteban ha regresado de sus vacaciones en Tenerife y ha venido con las pilas cargadas hablando de todos los temas le han preguntado por el tema de los Janeiro, por el tema del despido de Marta López y el positivo en Salme pero antes de deciros nada de lo que ha dicho, decir que la gran polémica en redes es Carlota Corredera de su regreso en televisión que no ha sentado nada bien porque básicamente todos los colaboradores siguen en sus casas encerrados 14 días y ella parece superior a todos, ella de repente en 6 días ya está presentando como si nada y encima critica a los que la están señalando diciendo que ahora todo el mundo es experto en tema del bicho y que ella sabrá muy bien lo que está haciendo y por qué lo está haciendo yo lo único que sé es que ella estuvo a 2 metros de una persona con el bicho según propias palabras de Mediaset el pasado lunes y está ahí como si nada dando riesgo a todos los compañeros y a los trabajadores que están a su alrededor y eso es una conducta totalmente irresponsable si han despido a Marta López por irse de fiesta también tienen que despedir a la gente que hace estas cosas ¿no os parece? pero bueno vamos a hablar de Belén Esteban porque si no me voy a encendiar pues resulta que Belén Esteban ha decidido hablar sobre el tema del positivo en Salme y el despido de Marta López le han preguntado por todo incluido por Janeiro de eso sí que no ha hablado pero dice que del tema del positivo y de Marta se ha enterado pero que todavía no tiene información precisa sobre todo ello que cuando empieza a trabajar preguntará todo lo que tiene que preguntar y que por supuesto que está muy preocupada por el tema pero que de momento no sabe nada más y no quiere saber nada del tema que como se fue de vacaciones normalmente corta con todo que como se fue de vacaciones ya básicamente se aisló de todo para descansar y que ahora se va a poner las pilas y se va a poner al día ¿vosotros qué pensáis? ¿realmente esto es verdad? o lo habrán informado de otra manera solo que no quiere contar nada para no agigantar la bola ¿no? ¿vosotros qué pensáis de todo esto? comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo video log ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!